Hasta no hace mucho, la impresión con tóner blanco solo podía hacerse con impresoras profesionales como la línea Uninet Eye Color. Ahora, imagina por un instante que quieres imprimir sobre materiales de colores oscuros. Por ejemplo, una elegante camiseta negra, aunque todavía no te decides para comprar una impresora de alta gama de tóner blanco Uninet Eye Color. Pero, ¿a que te gustaría que existiera alguna poción mágica para hacer eso mismo con la impresora de láser que tienes en tu casa? Ahora, vamos a hacer magia y convertir la impresora que tienes en tu casa en una solución para imprimir diseños nítidos y deslumbrantes con blanco sólido sobre papeles de color oscuro, textiles y también productos de superficie rígida. Será la solución más económica del mercado para imprimir sobre blanco. Comencemos por las palabras mágicas. Toner Absolute White Luego, remueve el cartucho negro de tu impresora láser y reemplázalo con el cartucho de Toner Absolute White. Y ya, la impresora de tu casa está lista para imprimir diseños blancos nítidos y brillantes sobre textiles, productos de superficie rígidas y papel en general. Para textiles, imprimes y luego prensas a camisetas, delantales, bolsos, almohadones y más. Luego, transfiere tu diseño sobre papel de transferencia de dos pasos, Eye Color Standard o Select, para obtener resultados óptimos. Finalmente, prensalo y ya está. Para productos de superficie rígida, primero imprimes y luego prensas sobre tazas de cerámica, tazas de metal, madera, trofeos y más. Luego, transfiere tu diseño sobre papel de transferencia Eye Color, para superficies rígidas para resultados impecables. Prensalo y ya está. ¡Absolutamente hecho! Y finalmente, para impresión en materiales de papelería como papel estucado o no estucado, papel craft, cartulina, etiquetas en formato de hoja y más. Ya que puede imprimir blanco puro directamente sobre cualquier papel de color adecuado para impresión láser. ¿Ves? No hace falta un mago para imprimir fácilmente diseños en blanco sobre cualquier sustrato de color oscuro, textiles o productos de superficie rígida con el toner Absolute White. Muestra tus habilidades para imprimir con el blanco más puro en la industria. Y hazlo simple y rentable con magníficos diseños cuando uses el color blanco como la estrella de tu diseño. Y si sueñas con imprimir imágenes rasterizadas a todo color y gráficos en todos los tonos, incluyendo medios tonos, ahora ya conoces el truco con las impresoras Uninet Eye Color de alta gama. ¡Bienvenido a la magia blanca! Toner Absolute White.